Hoy os voy a enseñar un unboxing que me he comprado tres serpientes desde Estados Unidos. Bueno, os las voy a enseñar ahora mismo. Son preciosas, os van a apasionar. Ya apenas hay en España. El criador es Don Soderling, de la empresa South Mountain Reptiles. Entonces, podéis ver, esta es una de las serpientes que tengo, la que sale en la foto. Y la vais a ver ahora mismo. Pero esa la voy a abrir la última porque es la más apasionante. Empezamos con esta. Esta, como podéis comprobar, es preciosa. Me encantaba. Vamos, es muy bonita. Es muy parecida a algunas que he enseñado en otros vídeos. Se llama Extreme, Reverse, Oquete. Extreme viene de colores seleccionados extremo. Reverse viene de, al revés, se cambia negro por blanco. O sea, es albina. Y Oquete, localización, Oquete, de Estados Unidos. Bueno, os voy a seguir enseñándola. Como podéis ver, no hay negro. Hay muchas parecidas de albinas de la febutata. Bueno, os voy a abrir la otra, que son pareja. Pero esta me gusta más porque es más blanca y es más apasionante. Es más rara. La otra tiene más color. Pero esta también es bonita. Es la hembra. Pero el otro también es muy bonito. Aunque este sea más blanco por la cola. Eso es lo que me gusta más de esta culebra. Y bueno, os voy a enseñar la tercera, que es la que más os va a sorprender. Creo que esta serpiente no hay ninguna en España. O habrá habido, pero apenas debe de haber. Se llama palmetto. Es la primera que debe de haber España. Porque es muy difícil de conseguir. Y es la mejor mutación del mundo, de la febutata. Bueno, podéis ver los puntitos. También podéis ver la mancha que tiene en la cabeza. A ver. Tiene una... Sí, se ha visto. Por debajo es toda blanca. Por aquí, puntitos de colores. Y a ver si se ve mejor la cabeza. Ahí se ha visto. Bueno, esta, como es la mejor mutación del mundo, he decidido llamarle como el mejor jugador del mundo. Messi. Es que es verdad. Lo mejor va con lo mejor. Y esta serpiente es la que más me ha gustado de todas. Aunque hay muy bonitas. Pero esta es la que más me ha gustado, la que más me ha sorprendido. Y la que más me ha emocionado cuando ha venido. Bueno, aquí os dejo. Si os ha gustado darle a like, suscribiros. Y hasta el próximo capítulo. Y hasta el próximo capítulo.